¿Puedo combinar vacunas de diferente marca? Esa fue la gran pregunta cuando inició el Plan Nacional de Vacunación. Eso ocurrió porque, como todos recordamos, no había la disponibilidad de algunas vacunas, se demoró en llegar Moderna, se demoró en llegar AstraZeneca, Johnson & Johnson, en áreas alejadas no teníamos la posibilidad de llevar las vacunas para las segundas dosis. Inicialmente, en el mundo científico, cuando se le hacía la pregunta a asociaciones científicas como la Asociación de Fármaco Vigilancia en Colombia, que es los que estudian la seguridad de los medicamentos, ellos nos decían que combinar diferentes vacunas era un error de medicación, porque no era el mismo mecanismo, no era el mismo medicamento. Sin embargo, poco a poco, la evidencia científica empezó a demostrar que combinar diferentes vacunas podría hacer que tuviéramos mejor y más inmunidad. Finalmente, esta decisión fue tomada por muchos países, entre ellos nuestro país Colombia, que ha decidido, en las dosis de refuerzo para una tercera dosis, hacer combinaciones en algunos casos. Colombia tiene un esquema de tercera dosis donde refuerza heterólogo o homólogo. ¿Qué quiere decir? Homólogo, que utiliza el mismo mecanismo de la vacuna en la tercera dosis, o sea, vacunas que tengan el mismo mecanismo. Y heterólogo que utiliza vacunas que tienen diferente mecanismo de acción. Recuerdo que hay tres mecanismos de vacunas. Vacunas como RNA, que es moderna y Pfizer, donde introduzco un pedazo de RNA que llega a la célula, no al núcleo, sino llega al citoplasma, para hacer que la proteína S genere anticuerpos. Una segunda mecanismo, que es el del vector, que utiliza un virus como el adenovirus, donde a ese adenovirus le pego un pedacito de virus SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID, para que, al introducirse en el cuerpo, se generen anticuerpos y glóbulos blancos que hacen defensa, que es Hansen o AstraZeneca. Un tercer mecanismo, que es un virus atenuado, como es Sinovac, donde pongo un pedacito de virus, que tiene menos capacidad de infectar, pero también me va a producir anticuerpos. El Ministerio de Salud en Colombia determinó que las personas que tienen Pfizer o Moderna, que son RNA, necesariamente en su tercera dosis tienen que tener Moderna o Pfizer. Las personas que tienen Sinovac pueden recibir en tercera dosis Sinovac o pueden recibir un mecanismo heterólogo, o sea, de otra forma de vacuna que podría ser Pfizer o Moderna. Las personas que tienen AstraZeneca o Johnson-Hanssen necesariamente deben recibir la misma AstraZeneca o la misma Johnson o una cosa heteróloga que sería Pfizer o Moderna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!